Tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Estamos llorando o vos? No! Ya sabes, tu lo son 40, ¿vegas? Cien, los primeros que entraban. Ah, no, no, no. Je sé que lo que te dice, que soy center, no, 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 no No, 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 no... Ya, no, 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 no. No, no. Yo soy un hombre. Selemente por mi apariencia, que yo soy blanco. No. Yo soy desagreable. No, yo no quiero a Ronnie en China. Vamos. Je pense que, justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes est, à mon avis, beaucoup plus fluide.